Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicción, formaciones y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el King Power Stadium. En su estadio se presenta el campeón, el campeón Leicester City frente al Arsenal por la fecha 2. El Leicester viene de perder 2-1 frente al Hull City en el partido pasado, como visitante. Había perdido 2-1 frente al Manchester United el 7 de agosto por la FE Community Shield. 4-2 perdía con el Barcelona por la International Champions Cup. Por la misma competición 4-0 perdía frente al PSG y 1-1 empataba con el Celtic también por la International Cup. Así que vienen muchas derrotas consecutivas. El Arsenal viene de perder frente al Liverpool, 4-3 por la Premier. 3-2 le ganaba al Manchester City por un amistoso, 8-0 le ganaba al Viking FQ también por un amistoso. Y 3-1 le ganaba a las Chivas de Guadalajara en un amistoso, eso fue el 31 de julio. Últimos partidos entre sí, 3 triunfos del Arsenal, 2-1 en propia cancha, 5-2 en cancha de Leicester por la Premier pasada. Y 2-1 en el 10 de febrero de 2015, en la Premier de 2015-2014. Vienen los dos de perder, así que están ahí por las últimas posiciones. Décimo cuarto el Arsenal 0 puntos y Leicester lo mismo, 0 unidades en la tabla. El equipo de Leicester, el campeón, va a ir con el portero Schmeichel, como siempre, Simpson, Hot, Morgan y Fuchs. Grey, Dreamwater, King y Mares, Verdi y Musa. Arsenal va a ir con Peter Sech, Monreal, Holding, Chambers y Bellerin. Chamberlain, Haka, Elneny, Walcott, Teo Walcott, Santi Cazorla y Alexis Sánchez. Goleadores, Mares para Leicester y Walcott para Arsenal, un gol cada uno. Permeter Sacker está ausente por elección, Welbeck lo mismo. Y bueno, hay un montón. Ramsey también, tiene unos cuantos ahí medios. Bueno, Leicester está invicto en los últimos 15 partidos como local. El Arsenal empató sus últimos 3 como visitante. El Arsenal está invicto en sus últimos 12 partidos contra Leicester en todas las competiciones. Acá hay mucha mucha data, así que atención ahí. Por eso creo que lo más aconsejable acá es un empate entre 1 y 1 y 2 a 2. Vamos a ir por un 1 a 1 con Verdi como el que más posibilidades tiene de marcar. Pero bueno, hay mucho condicionante acá con respecto a los porcentajes. 40% empate, 30% Leicester y 30% Arsenal. Muy parejo todo, así que difícil apostar acá. Lo reconozco. Veremos cómo sean las acciones. No se olviden de ayudar los que saben y los que no. Los que saben cómo hacerlo, por supuesto, y los que no. Se agregan al Facebook personal y me preguntan. Nada más. Gran abrazo de gol para todos.